Bien, Luis Morillo es actual reidor en la sala capitular por el PLD, pero aspira a la misma posición, quiere volver a ser edir en la sala capitular del ayuntamiento del municipio. Continuar, ¿correcto? Porque en la actualidad es reidor. ¿Por qué Luis Morillo quiere continuar? ¿La obra está incompleta o es que el carguito es bueno? O que le surgieron nuevas ideas. O está preocupado por su pueblo. Siempre todos los políticos están preocupados por el pueblo. ¿De cuál es todo eso? La preocupación del pueblo es no solamente de los políticos. Félix, Israel y amigo oyente. Debe ser del pueblo en sentido general. Es decir, siempre hay necesidades y es correcto que los seres humanos quieran cada día más superarse, mejorar. Como dice Darío. Más, 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 más. Y la de su pueblo. Usted va por más. No, pero así yo no quiero más. No, así no. Así no. Así de esa manera yo entonces no quiero más. ¿Pero de qué manera? No, de la manera que él la está haciendo. Incluso llegando yo acá al programa, escuché que Félix denunciaba, que una señora decía, que había dos meses en Cristo Rey. En el barrio de San Carlos. En Cristo Rey, me parece que yo. Sí, pero de San Carlos, dijo ella. La calle San Carlos. La calle San Carlos, sí. La calle San Carlos, sí. Entonces, eso es preocupante. Entonces, ¿cómo pedir más? Si cuando se le hizo un préstamo para la compra de camiones. Ay. Entonces, la gente veo, escucho. Pero, ¿hicieron ese préstamo? Claro, claro. ¿Se compraron los camiones? Bueno, los camiones. Nosotros, la colega Solán y yo, que estuvimos en varias ocasiones allá en transportación, nos juntamos camiones. Vimos que estaban cinco, pero son cinco camiones en las condiciones que nosotros esperábamos. No cinco camiones nuevos, como se habían hablado. No, porque no fue nuevo, en verdad, que 21 millones de pesos nos dan para comprar cinco camiones nuevos, que se gustó. Eran cinco compartadores grandes. Y tres camiones. Y tres camioncitos pequeños. Ahora bien, yo no vi los tres pequeños. La primera vez, vi uno. Y los compartadores, ¿en qué condiciones llegaron? En las condiciones no muy buenas. Además de pintado. Pero compraron los cinco. Compraron cinco. O sea, la verdad, nosotros hicimos levantamientos, ¿sabes yo? Y en esos unos robots que estaban ahí, pero que faltaban, de los pequeños, faltaban dos. Ok. No sé si ya está ahí. Pero una pregunta. ¿Cómo tenemos que ver? A fiscalizar la patria. Sí, pero. 21 millones, voy a esperar. Sí, 21 millones. Sí, pero después de que se adquirieron esos cinco camiones. Óyeme, no ha habido una variante en las condiciones de la recogida de la basura. O sea, ha sido tético, penoso, la recogida de la basura. O sea, no se mejoró. ¿Qué pasó con esos camiones? ¿Fue que no duraron? Mira, en verdad, sí ha mejorado para las condiciones que estaban, la gestión que le encontramos. Tenemos ese gusto. Tú en eso, porque a mí me gusta ser coherente. Ha mejorado más. Está mejor la recogida de basura. Independientemente de que siempre esos camiones se habían dañado, porque yo hace dos semanas exactamente estuve allá en transportación y hablé con los mecánicos que estaban ahí. Y había unos siete camiones dañados. Ya me dijeron que a los dos días adelante iban allá y entonces estaban listos para estar en servicio. Ha visto que ha mejorado en alguna cosa. Ahora bien, en muchos de esos barrios donde yo entro, donde yo investigo, donde yo estoy investigando, consultando con la gente, lo que dicen es que la recogida de basura no es como ellos esperaban. Y es correcto. No quiero decir que pasara a diario. Lo correcto fue a diario o interdiario para que mejore las condiciones de salud de la gente. Yo voy a disentir de usted en esa parte. La recogida de basura no ha mejorado, pero para nada, porque en mi sector, en el barrio La Paz y en el Ensanche Libertad, tenemos que estar diciendo aquí cada rato. Tenemos un mes, por favor, envíenos a recoger la basura. El caso de la señora que nos escribió. Y así podemos mencionar infinidad de casos de sectores de aquí, de barrio, de que la recogida de la basura. Cuando tú no ves esos vertederos que se veían en los últimos años de Alberto Marte, que eso era muy penoso. Si tú lo sabes, yo que le he dado seguimiento al programa de ustedes, lo que ustedes le han dicho, incluso dos o tres meses atrás, el mismo ferry en la calle Los Santos, que yo cruzo bastante por ahí, es un desastre. Y otras calles más también principales, también un desastre. En Fumanchú es la entrada, he visto que ha mejorado. Vi la Junta de Vecinos en la Paz, en la Paz que tú vives. Si pasan en la mañana, verán el vertedero que está ahí en la entrada de Fumanchú. En la Paz, pero también la parte educativa de nosotros los ciudadanos, que tenemos también que saber si hay una hora específica para pasar el camión, no podemos sacar en la mañana, sino en la noche. Porque también tenemos que ser justo. A veces yo veo un policía municipal ahí, pero el policía municipal, dime qué. Hay una ley que tira basura en la calle, que incluso Feli mismo ha dado estado en seguimiento. Yo incluso la sometí para que se cumpliera ya, para que le pongan la multa que le pongan a la gente. Si ustedes tienen que apresarlo, porque Bonao también tenemos que colaborar cada uno de los ciudadanos. Vi la Junta de Vecinos, que no sé quién inventó la de la Paz, denunciando que mensual, felicitando que hay cínico porque mensual va a recorrer con la basura mágica, pero mensual, la enfermedad que produce a los moradores recorrer con la basura. Y más ahora con este tiempo de agua y lluvia, es inmensa. Entonces el mismo alcalde que trabaja en salud ambiental y sabe la responsabilidad que teníamos nosotros ahí y la que debe tener ahora hay más con ese compromiso ahora de la basura. Incluso el asunto mismo del dengue es una responsabilidad también del ayuntamiento, porque cuando tú no recoges la basura a los barrios y le está creando un problema de salud pública a la población, en sentido general, el ayuntamiento también. Entonces todo eso tenemos que ir mejorando. Yo creo, por eso yo digo, nosotros no nos cansamos de denunciar las situaciones, escuchamos, escuchamos los medios de comunicación, vamos a los barrios, consultamos con la gente para ver las necesidades. Por eso yo digo, a lo mejor en alguna, para como estaban aquí entonces, cuando Alberto Marte, a la vez, yo quisiera que la cosa esté mejor, que sea interdiario que crucen por los barrios, si no se van a interdiarios. Porque esos camiones, yo pensaba que ya no se iba a hablar en ningún barrio, que por aquí no pasa la basura, y porque a mí cada rato me dicen, miren, la calle está ahí, no pasa la basura, y por aquí tampoco, incluso en el mismo barrio mío, ha tenido, tuvo deficiencia, ya no la tiene. Tengo que ser justo. En el mismo Caracobanana, en el Máximo Gómez, en la calle Los Santos, vi denuncias innumerables. Es decir, en cada uno de los sitios que paso, siempre hay un problema de basura. Sí, pero ahí también. Entonces, quiero un hueco más, pero por más que humo, cuando tú no has dado la talla, haces tu responsabilidad. Por ejemplo, aquí en la, hay calles de aquí delante de San José, que la gente es un lío, hay una persona que le está yendo bien con una carretilla, porque no entra por aquí, por la, o Marto Rijo, por una de esas calles. También hay lugares que no entra, el camión y otras calles de por ahí del San José, pero también hay, hay otros lugares que la gente se vive quejando de que no ven el camión, que antes, por ejemplo, el camión grande, no, 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 por la estrechez de la calle, no, no puede penetrar, pero el pasado alcalde tenía unos camiones pequeños para poder entrar. Pero antes de eso, yo quiero, perdón, porque tengo a niño estilo casado, dice que nos está dando seguimiento y nos está mandando saludos desde Londres, Inglaterra, wow, saludos. Y dice alguien aquí, dice alguien aquí, dice alguien aquí, dice alguien aquí, aprobaron comprar los camiones y no fueron dignos de ir a verlos, a ver los camiones que comprarían. Yo dije que nosotros, la colega Solán y quien le habla, ha ido varias veces a impresionar, a fiscalizar esa parte ahí, le hemos denunciado. Sí, es que la idea que está diciendo, no, ella dice antes de, o sea, comprar. Hice la auditoría pública la licitación y la licitación la ganó supuestamente la que hizo la buena propuesta. Ahí fue el colega Sosa, no fui yo, porque yo tengo que ser justo, pero Sosa fue y denunció la situación, Feli. Sí, sí, vi unos camiones con brocha. Que era con brocha que estaba, es decir, le iba a presentar en peores condiciones que la presentaban, por eso mejoró un poquito más las condiciones de cuando la presentó aquí, no lo presentó cuando Sosa lo denunció. Entonces, nosotros hemos estado denunciando, cuando no lo he denunciado yo, lo ha denunciado Solán, yo, Sosa. Hemos sido prácticamente los tres que hemos llevado la boca antes denunciando situaciones que se dan ahí y para evitar que se den. Porque eso es una parte de la responsabilidad que tenemos, si fiscalizamos esa es la parte que nos corresponde. Pero aún llegando ahí, hemos estado denunciando el problema de la basura. Desde Italia nos está viendo desde Boston. Su amigo, el campeón está en Italia. Mi amigo, mi amigo. Lo está viendo. Está en Italia y Casanova, desde Boston. Vamos a seguir. Entonces, Morillo, vamos a dejarlo de la basura porque la cabina estaba en paz. Estamos empezando a Eder. Vamos a cambiar el tema de la basura. Por supuesto, lo que tú dijiste, para la calle Estrecha, que no es insulto, eso fue una propuesta que yo le hice. Que había que comprar pequeños porque había lugares, la cortanera que es por acá atrás, que no entran camiones grandes. Porque no tienen tampoco salida. Pero también en Caracol, Bananas, hay lugares de esos que también tenían inconvenientes. Y yo tenía que estar llamándoles a la calle, denunciándoles a la calle, denunciándoles a esa situación, que no entraban camiones. Pero así también en San José. Y hay otros barrios más. Y por eso la sugerencia de que se compraron tres camiones pequeños. Para que no hubiera ese reclamo de la gente, que no entran porque son grandes. Entonces, entran pequeños. Y he visto pequeños incluso aquilados. Aparte de eso, creo que reparten en el barrio Los Gringos a los dos camiones que ellos le dan servicio con camiones pequeños. Sí, una cosa. Sí, en el barrio uno o dos. Pero eso no pasó por la sala. No pasó por la sala. Eso fue... Lo reclamamos nosotros como bloque del PLD. Lo reclamamos como bloque del PLD. Un contrato para recogerle la basura al sector de la organización Falcón. Que no pasó por la sala. Que no sabemos. Pero es la fecha, más de los años. No fue ese contrato. Había algo que se hacía desde el ayuntamiento, que yo lo veía muy bien. Que precisamente en esos sectores donde no entraba el camión de la basura, habían como unos carreteles, unas carreticas parecidas a los de los lados Cepis y Baos. Algo así, que iban sacando la basura. Eso se dañó a la semana. Y la ponían en la vía principal. Eso se dañó a la semana. ¿Dónde está visto eso? Pero eso, o sea, los vías que estaban comenzando, que yo lo veía bien. Que se pudo continuar con eso. Pero ahora yo estoy viendo unos carretones que son movidos por motores. Uno solo que yo sepa que hay. Uno solo que hay. Sí, eso es la parte escéptica de la calle La Duarte, Avenida Libertad. Que ellos cuando ya pasan y encuentran esa basura en la mañana, lo que hace es que la reconozca. Esa es la idea que tienen. Ah, ok. No, porque también lo he visto en los barrios y también hacen un trabajo. Dice... No es eficiente 100%. No, no, no. Esa cosita no dio... Es muy limitada. No, porque no dio bola esa cosita. La carreta... La carreta... Esa era como un juguete para los muchachos. Sí, pero... Sí, pero... La carreta no se acuerda. Sí, pero que funcionaba. La carreta que compran al principio, los carretones, que eran, digamos, que no son ni siquiera macizas, que las diferentes a las que yo tenía Alberto antes. Que hay, por cierto, ahí. Esa... Yo creo que nos duran dos semanas. Eso fue un verdadero... Saludos para Gracie Reyes Fabián, que nos está dando seguimiento. Dice nuestro amigo Vitilla, que aproveche el programa para que hable de los proyectos. También aquí dice nuestro amigo Santiago Santos, Alberto, que está... Tiene... Es precandidato a regidor. Que qué ha pasado con el minicabilo de los arroces, que está aprobado y no lo ponen a funcionar. Danilo Minaya Polanco también nos está dando seguimiento. Del minicabilo de los arroces, que qué ha pasado y que usted piensa hacer. El amigo... Usted es regidor, usted no está aquí para criticar, usted te va a decir... Usted es parte del desorden. Es parte del ayuntamiento. Usted es parte de ese ayuntamiento, no se venga a desligar ahora. Soy parte del ayuntamiento. Así sí es bueno. Ustedes son los que aprueban. Debo asumir la responsabilidad, soy parte. Y más, más, más. Y más, más, desde que llegué, hemos tenido la responsabilidad y hemos estado denunciando las cosas que se... Las normalidades que se dan, que se presentan ahí. Porque eso es parte de la responsabilidad de nosotros ahora mismo. Miren, en la calle Mamá Tingó, miren, en la calle Mamá Tingó, oigan, en la calle Mamá Tingó de San José, no es por estrecha, que el camión nunca ha pasado. El camión nunca ha pasado. Bastante, bastante... Entonces, entonces... Es una deficiencia de la calle, y le hago el llamado de acá, a la calle, que tanto en Cristo Rey, en la calle San Carlos, como en el barrio La Paz, y esos barrios de la zona sur, que mejoran las recorridas basuras. Usted dice que está en el barrio, yo no sé dónde está en el barrio. Están denunciando ahí. ¿Quién es Rafael Mavián? En la mente suya y en la de... ¿Quién es Rafael Mavián? A mí en el barrio, 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 comparativamente Israel, comparativamente Israel, con la gestión pasada, el último año incluso, dije, el último año de Alberto Marte, comparándola con eso, a la vez. Yo quiero que... Yo le puedo hacer comparar. Yo le puedo hacer comparar. Quiero, quiero que sea diario o interdiario que pasen los camiones, porque para eso se le hizo ese peso. Oye, 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 si lo hicieran semanal que lo hagan, semanal, y semanal no lo hacen. Y yo sé que para ti es un dolor, es fuerte, porque tu barrio, uno de tu barrio tiene que defenderlo más. Es decir, mi pueblo y tú. Lo defienden el barrio en el programa. No, 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 lo defienden, yo le he visto, yo le he visto, yo le he visto reclamando. Es lo transformador. Es mi barrio, no, ahí la recorgen de noche, la recorgen de la basura. La recorgen de la basura de noche. La recorgen de la basura de noche y yo... No, pero morir, yo viven en Chávez. Sí, pero mi madre vive ahí y mi parte, yo prácticamente diario voy allá. Y en los transformadores, sí, pero es posible, recuerda que los transformadores es amplio. Es posible que en muchos lugares de los transformadores no las recojan con eficiencia. Tal vez las recogen en la entrada, pues la dual. No, no, ellos entran adentro, porque yo le he visto mi casa, vive en la calle caliente, la calle del Mago. Sí, pero cada qué tiempo van y las recogen, porque ese es el detalle. Ese semana... Se va a ir el programa con la basura. Se va a ir con la... Se va a ir con los arroces. Entonces, se va a ir con los arroces. Se va a ir con los arroces. Ay, en los arroces, desde que llegué ahí a la sala de capitular, solicité que me entregaran la resolución del mini cabido para darle seguimiento a eso. Pero resulta que la debilidad institucional que tenemos los ayuntamientos, para no ser solamente esto, yo digo que son los ayuntamientos, no encontramos el documento de aprobación, la cual yo sé, y me han dicho colegas que sí, pero que se aprobó por la resolución debe estar ahí, en Archivada. No encontró para mí, no la encontramos. Yo le prometo que vos seguís investigando, y si no, vos tenés que reintegrar otra vez... Se acabó el periodo de Darío y no hizo nada. Darío no se ha preocupado por el asunto de dar seguimiento al mini cabido. Y el presupuesto participativo. Se ha estado muy... En un 40% lo más que ha llegado. Eso ha sido una lucha incluso del bloque del PLD, de que se cumpla con eso. No ha cumplido con el 100% como nosotros exigimos, porque hay barrios que todavía solamente se han iniciado ahorita. En el barrio Divino Niño debió tener ceras y contener ya en este mes. Y Simón Bolívar debió tener el emozamiento de sus cuatro parques, uno que hay infantil. Ahora supuestamente fue un ingeniero, un arquitecto, a hacer el presupuesto. Supuestamente ya ayer se le entregó para iniciar eso. Pero no es eso, son todas las obras de los 10 barrios. De 10 barrios que fueron electos, que fueron vía una rifa. Es que yo quiero que se terminen cada una de esas obras. Porque en una se iniciaron, incluso en San José, que fue la primera obra que se sacaron a esa comunidad, se iniciaron y se hicieron unos nueve badenes. Pero los badenes no tienen la calidad que debió tener. Pero los alumbrados, por los alumbrados, yo no he visto que ponen una lámpara ahí, de esa también que fue electa de las obras que ellos propusieron la comunidad para que su barrio sea alumbrado. Y otra más, el canal, incluso que pasa por Sánchez La Paz. En el barrio La Paz. Y sin algo, y sin algo. Pero en todo el trayecto de San José, Sánchez La Paz, en Sánchez La Libertad, y el barrio La Paz. Ese trayecto, ese canal, debía estar resuelto a esta fecha. Debería. Es la obra número cuatro. Debería, pero no está. No está. Una llamadita. Nada más le tengo un comentario aquí. Iniciaron nada más, pero no han terminado, no han concluido. Una llamadita. Buen día. Buen día. Muy buenos días a Félix Guerra y a Israel Veloz y a todos los radioscuchos de este prestigioso programa. Pedro Tineo, de este lado. Yo quiero preguntarle al regidor. Como él es un edil, que él es un fiscalizador. Recordarle que es lo que es un fiscalizador, no solo a él. A los 13 ediles. Yo quiero que me conteste. A tres años y un par de meses que van, más o menos, tres años y dos meses, que Darío quiera hacer toda la obra que prometió en tres años. Un ayuntamiento que ha recibido más de 400 millones de pesos y que usted no ha visto dónde ha sido invertido el presupuesto participativo. Porque aquí no hay 20 millones en obras que el ayuntamiento haya construido. Mire, dice un espoque que tiene el alcalde que 80 va a den. Pero yo los retos que me muestren esos 80 va a den. Y si se han hecho 50, ha sido con recursos del empresariado de este municipio. Y el alcalde se atribuye esa obra. Aquí lo que me muestre ese regidor que está ahí, que es un fiscalizador, dónde está la obra cumbre que ha hecho el ayuntamiento, cuando finalmente en el ayuntamiento hasta la funeraria le han aportado el dinero para que la hagan. Y decirle que el pueblo necesita saber dónde está el dinero, más de 400 millones de pesos, que ha entrado al ayuntamiento y que ahí no hay 150 trabajadores y que la nómina sigue igualita. De manera que recordarle ahí al regidor y a los 13 ediles que ellos han tenido la oportunidad de casarse con la gloria e interpelar al alcalde, pero no, ellos no lo han hecho y eso lo convierte en cómplice del alcalde. Y de manera que este pueblo no puede dejar ni un solo regidor ahí en estos momentos. Muy buenos días. Y hablando de esos badenes que él menciona y nos escribe... Oh, pero Tineo, ¿qué fue lo que tú... ¿Con qué te desayunaste? Nos dicen que el badén que está frente al Correio San Pablo, que por favor que lo hagan, el badén que está frente al Correio San Pablo, que por favor que lo hagan, que Darío dice que ha hecho 80 badenes. ¿Cuánto ha hecho, Darío, usted que está ligado ahí al ayuntamiento directamente y que deben de fiscalizar y saber lo que se hace y lo que no se hace? Bueno, permíteme, Tineo, contestarle a... A Tineo, déle para allá. Decirle a Tineo que yo sé que es del PRM y lo primero que tiene que llamar la atención a su creador del PRM que lamentablemente ahí... Yo no he visto nunca denunciando nada. Ya no es del PRM. El PRM que... No, pero yo no digo el síndico. Incluso la obra del síndico, yo soy el síndico. Yo creo que soy fiscalizado y tú bien lo sabes. Entonces, yo no tengo que presentar obra de la calle, ahora ven. Yo puedo decir lo que yo entiendo que debo decirlo, ¿eh? Creo que sí. Y primero nosotros hemos estado fiscalizando. Porque si ya en el mes de enero nosotros hicimos la comunicación solicitándole a la Cámara de Cuentas que se haga una auditoría porque no estamos claros de que ese dinero a dónde se ha invertido. Entonces, si lo hacemos, no podemos decir tampoco que se lo robaron porque la Cámara de Cuentas es la que está facultada de decir a dónde están invertidos, a dónde se ha invertido y en qué parte están. Si fue que están en los bolsillos de la calle o en los bolsillos de nosotros. En los míos no están. Lo puede estar seguro que nosotros... Yo le cogí un centavo que no sea de mi sube, ahora bien. La Cámara de Cuentas ha sido irresponsable. Lo dije una vez aquí en este programa y lo voy a repetir otra vez. Irresponsable. Porque ya a siete meses, a ocho meses que nosotros depositamos una solicitud para que se haga una auditoría a la alcaldía del municipio de Bonado, ya debimos estar ya en los tribunales. Diciendo, sometiendo a... Pero yo supe que yo la Cámara fue a Juma, hizo una... Una que hoy salieron bien y entonces ¿por qué en Bonado? Nosotros solicitamos que se hiciera aquí. Ajá, ¿y entonces? Y después incluso lo hizo el bloque también del PR de... Y por qué fueron a Juma y abularon a Abulado. Bueno, pero parece, se dice, se dice que parece que la comisión que venía para acá la frenan en el camino. Y tú sabes a veces cómo se frena la cosa en el camino. No, tú sabes cómo son y no tenemos que decir ya claramente... El buen dominicano, el buen dominicano, tú quieres decir, perdón. Entonces, que los inspectores o los, qué sé yo, de la Cámara de Cuentas le dieron dinero para que no auditaran en el Ayuntamiento de Bonado. Es lo que tú estás diciendo. No, 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 el bloque... Espérate, espérate, espérate. Tú estás diciendo que los técnicos, los inspectores que venían de la Cámara de Cuentas a auditar en el Ayuntamiento de Bonado, le pagaron para que no auditaran en el Ayuntamiento de Bonado. Eso es lo que tú te dices. Ah, pero tú te dices que tú estás frenando y tú me estás diciendo a mí, tú sabes que lo frenaron y tú sabes cómo que lo frenan. Yo no te voy afirmando, Sandy. Yo no te estoy preguntando, la autoridad eres tú. Yo te estoy preguntando a ti. Él está interpretando esas palabras. Yo te estoy preguntando que si fue que le pagaron para que ellos no vinieran, porque tú eres la autoridad. Tú eres fiscalizador, como dijo Tineo. No soy yo. Yo soy... Y soy... Lo frenaron y tú sabes cómo es que se frena. No es el camino para que no llegara la autoridad. No es la autoridad. Le visera todo lo que tenía que ver. Para que dijera que entonces, que eran ya unos 380 mil, unos 380 mil, ya van más de 400 y pico millones. Porque yo incluso lo denuncié en las redes. Que había más de 350 millones que hubiese recibido en el municipio de Bonao. Sin embargo, no se sabía dónde estaba invertido. Porque en las obras, en las pequeñas obras que ha hecho. Y no hay 80 balenes que dicen en un anuncio. Tampoco eso es mentira. No hay 80 balenes. Lo más que ha hecho son 30 balenes. 9 ha sido ahí que yo tengo comprensión. Porque yo fui y fiscalicé esa parte de San José. No son 80, son 30. Quizás 30. Hay uno que viene aquí en los comunitarios. Quizás 30. Y a los inspectores de la Cámara dicen tú que les pagaron para que nos auditaran en el ayuntamiento. Usted, lo frenaron. Usted, lamentablemente, lo frenaron. Usted ni es suiza ni es chino. Lo frenaron. Lo frenaron. Usted es un parillo que es chino. Lo frenaron. Por eso es que cuando yo llegué, antes llegué a decir que nosotros tenemos que ir transparentando los recursos que llegan al ayuntamiento. Y no al ayuntamiento, en todas las instituciones. En todas las instituciones. Porque no es posible que un ayuntamiento reciba más de 400 millones y no puede lucir una obra de importancia en un municipio. Pero no es posible que con 400 y pico millones de pesos los barrios estén diciendo que aquí no se recogen basura, que aquí no pasaron y que están dando más servicios. Eso no es posible. ¿Eh? Y denunciaron las situaciones incluso de Badenes. ¿Qué es lo que es menos costoso? Lo menos costoso es un Badén. Sin embargo, ahí también ha tenido ayuda, tal como dijo Tineo, de la parte de empresariado. Él ha sido un incluso un dichoso. Él. Que han favorecido dándole recursos para construir algunos Badenes. Los Badenes de las principales calles de aquí. Eso fue con ayuda del empresariado de Bonao. ¿Eh? Y de muchos comunitarios. Y de muchos comunitarios. De muchos comunitarios. Te han contribuido incluso. Gracias, Morillo. Muchísimos barrios. Yo le he visto que. Ellos mismos lo han construido. Gracias, Morillo. Dice Gracie Reyes Fabián. Los moradores del barrio Los Héroes tienen más de tres años pidiéndole dos reductores de velocidad frente al inicio de Los Héroes. Ya hay varios accidentes de niños y ancianos. Han pasado. No han pasado y ni caso hacen. Por favor, lo estamos necesitando. Dice la joven que escribió ahí. Finalmente, en 30 segundos. ¿Cuánto le da al alcalde? En una escala de uno a diez. Mira, del uno al diez. Ay, diablo, respiro. Ay, qué bueno. ¿Por qué sete, padre? El uno a diez. ¿Por qué sete, padre amado? Es difícil uno darle una valoración. Pero yo le doy un cuatro. Un cuatro. Tú le doy un cuatro. Le doy un tres, pero este año por un asunto para ese politiquero ha estado haciendo alguna cosita. Hay unos hallantes. Que yo por eso le muento uno más o menos. Un cuatro. Un hallante. Gracias, Luis Morillo, por tu participación en el programa. Y éxito en el proceso interno. Gracias a ustedes. Tú estás bien, ¿verdad? Estamos bien. Estamos trabajando. Tú estás bien. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Tú crees que sale en los diez? No, no. Yo salgo el más votado. ¿Estás seguro que fui más votado? Yo voy a votar de nuevo. Espera, espera. Yo voy a ser más votado de nuevo. Es que estoy haciendo un trabajo para la gente. Espera, tú serás el más votado. Más votado. Bueno, qué bien. Felicidades. ¿Y con cuál de los candidatos está usted a la alcaldía? ¿Alcaldía? Sí. Yo estoy con Cheo Paulino. Con Cheo Paulino. Yo estoy apoyando. Yo tengo posición como... ¿Tú no estás apoyando a Solaini? No, no estoy con Cheo Paulino y como estoy apoyando también al presidente Fernández y como estoy apoyando a mi senador Félix Novo. ¿Tú no estás apoyando a Solaini? Y a Fabián como diputado. ¿Tú no estás apoyando a Solaini? No, 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 porque yo estoy apoyando. Es un asunto, no apoyamos ya. Hemos sido un bloque que hemos siempre unido. Compañero. Primera vez. Tú no estás apoyando a Solaini. Oye, digo que no apoya a Solaini. No, no, yo no. Él está con Cheo. Yo estoy diciendo que no apoya a Solaini, no que apoya a Cheo. No, después. Pues entonces que apoya a Cheo. Yo estoy apoyando a Cheo. O sea, que será el más votado y que los inspectores de la Cámara de Cuentas lo frenaron en el camino y que yo sé, me dijo a mí, ¿cómo que se frena? Vamos al cambio, regresamos. Con más invocaciones, señores. La Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel invita a Expo Bonau 2019. Nueva vez exponemos y promovemos lo mejor de aquí. Bonau, desde el centro del país. Expo Bonau 2019. En su versión número 21. Tendrá los más grandes expositores comerciales, empresariales y artesanales de la región. Expo Bonau 2019. Abriendo espacios para nuevos negocios de toda nuestra producción y servicios ecoturísticos. Expo Bonau 2019. Como todos los años trae diversidad, paseos turísticos, conversatorios, recreación familiar y los mejores precios para comprar. Expo Bonau 2019. Del 16 al 20 de octubre. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Club Deportivo de los Trabajadores de Falcon Bridge en el reparto Yuna. Infórmate y reserva en el 809-296-0134. Invita a Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel. Controla el mosquito del dengue y la fiebre chingungunya aplicando Gimo Antinsect. Gimo Antinsect es una aerosol eficaz para controlar mosquitos, moscas y todo tipo de insectos voladores en tu casa. No pican los ojos, no irrita la piel ni hace daño a la capa de sono porque está hecho a base de agua. Gimo Antinsect es importado desde Brasil por Quimagro. Cultivos en mejores manos. En los quemados de Bonau tenemos el mejor restaurante comida típica para disfrutar en pareja, entre amigos o familia. La pesca, un lugar para ti en medio de la mesa. Con pescados frescos listos para ti y con estanques para pescar para que los tengas más frescos. Y eso no se queda ahí porque tenemos especial de cervezas Corona 5 por 595.